Un saludo de ustedes, Humberto Urbano de aquí de Tultepec, que fue el primera voz de los Tres Reyes y de los Dandis, primera voz. Voy a grabar, voy a cantar para ustedes una canción que grabé con los Dandis, de Gonsina y Querubina, se llama La Letra, es de Don Luis Bellano, la melodía fue una canción italiana, pero la grabamos los Dandis en español, por supuesto, que se llama Vuelan Palomas, acompañado de este magnífico mariachi latino. ¡Vámonos ahí! Si yo volara igual en una paloma, yo volaría en busca de una paloma, en la paloma, yo volaría en busca de una paloma yo volaría a mi corazón, yo volaría solo a las nubes, ... de esa paloma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!